Tres alimentos que aumentan tu ansiedad Podrías pensar que el estrés en tu vida es simplemente el resultado de tu frenética agenda o tus preocupaciones financieras. Pero quizás, de lo que no te estés dando cuenta es que la comida que comes para tranquilizarte no solo agrega estrés a tu sistema, sino que aumenta tu ansiedad. Aquí le traemos tres alimentos que debes cuidar al momento de estar bajo presión. Chocolate Muchos de nosotros acudimos a los dulces cuando estamos estresados, y nada parece ser más calmante que el chocolate. A pesar de que contienen flavonoides que aumentan la salud, la mayor parte de las golosinas de chocolate están cargadas de azúcar. Esto provoca desastres en tus niveles de insulina, lo que a su vez puede empeorar tu humor y tu metabolismo. Si estás estresado, ve y corta alrededor de una pulgada de chocolate negro y saborezlo. Lácteos Salvo que sean intolerantes a la lactosa, la mayor parte de las personas toleran bien los lácteos en cantidades pequeñas. Pero a menudo la gente no se limita a una porción pequeña, especialmente cuando se trata de queso. ¿Por qué? El queso de vaca está cargado con una proteína llamada alfa-S1 caseína, que parece promover la adicción a los lácteos porque en el organismo se transforma en casomorfina, un péptido opioide como la morfina. Consumir demasiado queso podría causar una multitud de efectos negativos, incluyendo fatiga, agotamiento mental o irritabilidad. Y en particular la caseína puede disparar alergias. Grasas Cada célula de tu cuerpo tiene una membrana de lípidos, lo que significa que necesitas grasa en tu dieta para vivir y sobrevivir. Además, necesitas grasa para ayudarte a absorber la mayor parte de los nutrientes. Las investigaciones muestran que las dietas bajas en grasa muy estrictas son de hecho perjudiciales para tu salud. El problema no es la grasa, sino el tipo de grasa y la cantidad que la mayor parte de la gente consume. Demasiadas grasas malas pueden llevar aumentos de peso, enfermedades cardíacas y hasta ha sido ligado a ciertos tipos de cáncer. Bastante tenemos con los problemas del día a día. No empieremos nuestra ansiedad y estrés con mala alimentación.